Muy buenas, dragónboleros, dragónboleras, consoleros y... Consoleras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes, anime promocional. Capítulo 43, Goku vs. el Guerrero Oscuro. El curso de la batalla, ¿no? O de cada batalla. Porque eso de Guerrero Negro, el Guerrero Oscuro será, ¿no? Ya sabéis que hoy día 1 de septiembre es el preestreno de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Y luego, pues, a partir de las 8 horas españolas, no, 20 horas, mejor dicho, tanto en Madrid como en Barcelona estarán casi todos los actores de doblaje de la película. Un momento apoteósico. Disfrutadlo, disfrutadlo de ese momento. Yo en mi cine no se ha estrenado, preestrenado, no se preestrenan, han pasado. Supongo que el preestreno de Juyusu no le convenció. Y han pasado totalmente. Es verdad que en otro cine de la misma franquicia, es preestrenado con cartel especial y todo, pero aquí nada. Así que me voy a Córdoba a ver la hora, ¿vale? Y ya voy tarde porque tengo que irme ya. Así que nada, comencemos ya con el episodio. Ya veo una putada, porque me pillo hoy el día de descanso. Tras 10 días seguido trabajando. Un día solo descanso. Y me lo quitan el preestreno. Madre mía. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy por ahí, que voy a hacer. Me voy. Anda, ahí está Bardo, ¿eh? Va directo, ¿sabes? Se ha sacado el rabo y todo. Nada, Super Saiyan 3. Sí, sí. Bien. Llega para ser un salín también. No reconoce a tu padre, Goku, se parece un poco a ti, ¿no? Me parece un poco a ti. Qué raro me parece que Jiren diga, no, no, lo he enfrentado. Cómo se nota que Jiren ha quedado secundario totalmente. No sabe qué es huir. No se sabe qué es huir. Se va a haber un poco ahí, al capítulo 5 de Dragon Ball Super, Super. y de súper como es regular estaba no para que para el hielo no en torpecho es viva por un madre mía de la queja libra el vegeta le mandó a la raza de aquí una bola de aquí para decir bueno lo llama toda atención qué buena pata tiene vegeta la super saiyan blue está evolución otra vez el escudo no a la familia el hito no y ahora han puesto hasta azor rayado y todas las que no es respaldo final que el final flash no es respaldo final o venga que la última foto no está engañado no ve que está tirarte la bola me creo que es un maulante o sea te voy a tirar una bola de aquí la fin está premio y mira de las calles te ha engañado y es que ha sido si claro no sólo y seguí todo quiero el cara pene no hay ancho y todo pegando fuertes a la defensa que no tenía que matarla a la defendido me gusta tu habilidad que bueno ya hancha conquistando corazón y todo a mi marido y todos que se ha enamorado empieza el duelo del amor y todas que va a esa si hemos tiempo ya que no habíamos allá en chaliga no este barba es con su presa de antegruta auto extinto con otra formación nueva ya barbe no estamos viendo nada el combate de goku contra tu padre un momento épico lo van a decir todo en un golpe hemos visto más de yancha que de bardo de una cara de cansado tío de nada más de dormir tres horas o menos me cago la puta es por antes viene diciendo que no tiene tiempo como si yo tuviera nos lo jodió muchas veces no se valoran muchas veces las cosas las no se valoran los que yo hago aquí pero me siento muy bien ¿no? de que el hijo está grabando al padre ah vale que todavía te queda por este más fuerte ¿no? pero eso ya está acabado lo que pasa es que dirá bueno ya volveremos otra vez combate de bardo así un mojón es que lo que hemos dicho antes hemos visto más de yancha que de bardo de bardo he visto dos pegos ahí y se han salgabó ya está mira sonríe estoy orgulloso de ti jeje gallo sin contra gallo sin ¿no? ah van a pelear y todo así sin más he llegado y voy a pelear contigo como a mí la verdad que el capítulo pues está bien ¿no? tampoco esperábamos más del Goku vs bardo ¿no? hijo padre pero bueno ya está momento yancha muy bueno momento yancha súper épico sabíamos que yanche va a tener un momento revelador aquí y porque por algo estaba ¿no? y nada me despido y hasta la próxima atento al siguiente vídeo que será un vídeo muy especial de dragon ball super super hero y y y y y y y y